Hola, soy Esther Ginés, soy una autora española y hoy quería hablaros de una autora que para mí es esencial, Alejandra Pizarnik, y que me ha acompañado mucho, especialmente en estos meses de pandemia que estamos viviendo. Es una poeta a la que yo creo que casi todos conocemos, no necesita mucha carta de presentación. Para mí es una de las poetas más importantes de todo el siglo XX y a través de sus diarios, que os recomiendo, que tengo en esta edición, que recoge en todas sus reflexiones hasta su suicidio a los 36 años, podéis acercaros a ella de una manera muy especial, además de con sus poemas, pues aquí podéis encontrar todas las cosas que la atormentaban, que le preocupaban, toda la correspondencia que mantuvo con otros poetas y con otros escritores relevantes de su época, y yo creo que es un modo muy interesante de acercarnos a ella. Ya sabéis que para los escritores los diarios son una pieza fundamental en su carrera. Voy a leeros uno de los fragmentos que más me gustan. Despertar colmado de angustias. Espiritualmente estoy reviviendo o encarnando mi adolescencia. Jamás he sentido el paso de una manera tan sofocante. Me veo invadida por recuerdos atroces, pesadillas, rencores. Pero hay una deducción concluyente, cualquiera que sea la época de mi vida que recreo, hay siempre un abismo imponderable entre mi deseo y mi acción. Tal vez este abismo es mi carácter más entrañable. Otra cosa, siento el miedo antiguo, es decir, el miedo desconocido que nacía en el corazón y subía a la garganta. El miedo en forma de mano asesina. Hace años que no lo sentía. Y hoy surgió cuando desperté. Me pregunto seriamente por qué no me suicido. Es una enorme necedad persistir en la vida sin ningún deseo de ello. Mejor dicho, con demasiados deseos. Todo está cerrado. Tengo dificultades con los amigos, los conocidos, la familia, la gente, los otros. Se me presentan horriblemente complicados, obstáculos insalvables. Y lo peor es mi inconfesada sed de amor, de amistad, de protección. Además, mis tareas actuales, el estudio sobre todo, me sumen en la desesperación. Tengo miedo de estudiar, de dar exámenes. Recién ahora comprendo que cuando decido comenzar algo, por ejemplo un estudio, no tengo en cuenta mi natural forma de ser y pienso en mí como en otra persona. Pero después, llegado el instante de actuar, me rebelo contra esa otra Alejandra que me conduce sin conocerme. Y entonces no hago nada. Deseos de llorar, de morirme, de llanto. Deseos de empezar a llorar y que la muerte se apiade. Y que la muerte me interrumpa el llanto. Yo no quiero morir, yo quiero dejar de ser. Si yo misma no me sobrellevo, ¿cómo podrán sobrellevarme los otros? Jamás existió nadie que deseó, en algún instante, hacerse cargo de mí por el amor. Es esta carencia lo que me mueve a pensarme en un universo helado, cerrado, desamparador por sobre todas las cosas.